Jóvenes del Movimiento Guardabarranco, FES y Gabinetes de la Familia Comunidad y Vida recibieron un taller para identificar y divulgar nuestros tesoros naturales como centros turísticos. Bueno, de hecho el taller se trata de identificación de los tesoros naturales que se encuentran dentro del Departamento de Madrid. Tenemos como objetivo principal fortalecer el papel protagónico que tiene la juventud dentro de todas las actividades que está organizando el gobierno para lo que es el desarrollo de la población. En este caso el taller está abocado a lo que es organizar actividades que puedan venir a contribuir con el desarrollo de nuestras actividades en pro del desarrollo de nuestros recursos naturales en cuanto a la biodiversidad. El otro objetivo también es, como les decía, fortalecer el modelo protagónico que da como alineamiento el PNDH, el Plan de Desarrollo Humano que nuestro gobierno promulga. Entonces nosotros queremos, como les decía, recalcar este papel protagónico que tiene nuestra juventud dentro de todas las actividades de desarrollo que está organizando el gobierno. Al igual, los jóvenes plantearon estrategias para la conservación de los tesoros que como nicaragüenses debemos proteger. Bueno, desde el Movimiento Ambientalista Guardabarranco y como juventud sandinista hacemos el llamado a la población en general a que divulguemos estos tesoros que tenemos en nuestro municipio y que también cuidemos, ya que estos son nuestros recursos de los cuales nosotros suplimos nuestras necesidades. también hacemos el llamado a que cuidemos nuestro medio ambiente a que ya dejemos atrás de andar tirando basura en las calles que hagamos uso del tren de aseo, que hagamos uso de los basureros que encontramos en nuestros municipios y pues que unamos fuerza a todos y todas para proteger y conservar nuestro medio ambiente. ¿Su nombre? Melvin Canales González. Esta es una de las muchas maneras que el gobierno implementa para el buen vivir. Con cámara de Carlos Salinas, informó Jessica López, Red de Comunicadores Madrid. Adiós. Adiós. Adiós.